22 22 22 22 Tranquilidad tranquilo ya A ver a ver si loco Es que no le quiero dar porque quiero Que lo graben 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 Pero necesitamos ver que salga el pez Tenemos que ver el pescado Dani antes Mira ahí va mira Ahí va el pescado Ya se vio el atleta Ya se vio el atleta A ver A ver amigo Dame chance Mira Mira Dale empate En el pescado Tranquilidad Es que dale empate en el pescado corto pues Si es que debe ser una empate de 30 30 pies pues Si es que debe ser una empate de 30 30 pies pues Es lo legal pues Si para no tenerlo dentro Quiero que no se lo hagan Gracias por ver el video.